METREX S.A. inicia sus operaciones desde 1996, realmente nace con una fábrica dedicada a lo que tiene que ver con el ensamble de medidores para el agua natural, posteriormente incluimos en nuestro portafolio todo lo que corresponde a reguladores para el agua natural y GLP, medidores para agua potable, medidores de energía eléctrica y todo el proceso de manufactura alrededor de servicios públicos, realizamos procesos de Lean Manufacturing, realizamos procesos de Six Sigma, implementamos procesos y técnicas como Industria 4.0 precisamente para buscar la competitividad en cada uno de nuestros productos y permanecer en el mercado en una visión de largo plazo, que por supuesto debe competir con manufacturas de todo el mundo, alrededor del mundo. Es una empresa que ha estado siempre a la vanguardia de la tecnología y en función de ESO durante sus 25 años de operación, ha mantenido esa dinámica y hoy podemos decir que a través de todos esos mecanismos tecnológicos hemos logrado evolucionar significativamente en la producción. Podemos decir que de tener una planta de producir 800 unidades en un turno, terminamos produciendo hoy 1.800 unidades en un turno, optimizando muchos procesos y nos mantenemos en esa dinámica permanente, buscando también ser mucho más competitivos en el mercado, porque eso es una parte fundamental de este modelo de negocio. Estamos en procesos como domótica, estamos implementando procesos como energías renovables con celdas solares para poder alimentar esta fábrica y con ello buscar también ciertos puntos de competitividad a través del uso y el consumo de energéticos que son vitales para la fabricación de equipos de medición. A fin de permanecer en el proceso de manufactura de equipos de medición, hemos estado obligados a hacer desarrollos e innovaciones a la medida de las necesidades del mercado y a la medida de las necesidades de las personas. Con ello hemos buscado implementar desarrollos alineados a lo que tiene que ver con ciudades inteligentes. Precisamente en lo que tiene que ver con equipos de medición de gas, agua y energía, hemos desarrollado proyectos como por ejemplo medición prepaco, son proyectos que buscan volver inclusivo a las personas de estratos 1 y 2, como permitir que tengan acceso al gas sin tener la obligación de pagar una factura mes a mes. A través de la telemetría de poder de manera remota tener un dato diario del consumo de gas, podemos determinar realmente una cantidad de información a través de ello. Porque no solo es tomar el dato del consumo de gas, es también que el medidor es capaz hoy por hoy de darte alarmas, alarmas por ejemplo como una fuga. Hoy por hoy qué tan importante es conocer una fuga de gas que es un gas por el tema del riesgo asociado a ello. Eso lo puedo entender en el momento que suceda. Puedo conocer las tendencias y patrones de consumo de las personas, cómo realmente las personas pueden hacer el uso eficiente de sus recursos. A través de una aplicación apps en su celular puede determinar por ejemplo el consumo de gas que va llevando día a día según el comportamiento del consumo de gas de agua o de energía. Si la tendencia de consumo en la aplicación te lleva a que estás por encima un 10 por ciento un 20 por ciento te va a decir mira tu factura va a estar por fuera de tu objetivo. Y con eso realmente estamos buscando es que las personas tengan un buen hábito del uso de los servicios públicos en Colombia. Aquí tenemos uno de nuestros softwares que nos permite observar el consumo de nuestros usuarios tanto mensual como diario. A continuación podemos observar uno de nuestros usuarios que tiene un restaurante. Este tiene un consumo solamente en semana, por lo tanto los fines de semana podemos observar que no hay consumo. Esto es analítica de datos. Visualizamos a METE en la prestación de conectividad, en la prestación de soporte técnico de analítica de datos, cómo a través de la inteligencia artificial podemos tomar decisiones eficientes y cómo podemos acompañar a los distribuidores de gas y al uso realmente del recurso que los usuarios puedan adquirir este tipo de soluciones. La tecnología, la implementación de nuevos desarrollos, de nuevas técnicas de manufactura, de nuevos equipos de medición es lo que nos ha permitido permanecer en el mercado. Entonces nosotros vemos la transición tecnológica como una transformación de las personas y que realmente a la larga de esto termina beneficiando a una sociedad que termina necesitando ser más competitiva. Hoy por hoy Latinoamérica compite con naciones de Asia, de Estados Unidos, de Europa, en la que debemos y estamos obligados para poder competir en el largo aliento a ser lo suficientemente eficientes y en eso nos obliga a tener ese tipo de transformaciones. Realmente la innovación es un pilar fundamental para lograr ello y es cómo hacer diferente y mejor las cosas que hago hoy a través de desarrollos de tecnología. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!